Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos con el mazo del suscriptor y hoy jugamos un mazo Azorius Taxes. Me ha gustado muchísimo la idea, así que muchísimas gracias a Enric Cleric por enviarnos este mazo tan interesante y tan curioso que es súper delicado. Este mazo sí que va a ser difícil que yo proponga mejoras o cambios porque si os fijáis lleva un montón de copias sueltas de todo tipo de cartas, ¿no? Y ya digo que es un mazo muy complicado de intentar retocar, mejorar, alterar o lo que sea, ¿no? Vamos a hacer un pequeño detect como siempre del mazo, os comento las cartas que lleva porque las lleva y tal y luego jugamos unas partiditas con él y si lo veo adecuado pues hacemos algunos cambios o no, ya veremos. Para empezar el mazo actualmente tal como está lleva 24 tierras que me parece lo adecuado para las cartas que juega y lleva un par de copias del Seide de la riqueza vital para proteger tus artefactos y encantamientos y lleva dos emisoras del silencio para evitar que las criaturas disparen sus habilidades al entrar en juego. Vale, una cosa muy importante de este mazo que a lo mejor alguien dice, ¿qué es eso de taxes? Vale, para empezar, taxes, viene de tax en inglés, significa impuesto. Existen muchos mazos en otros formatos que se llaman taxes que lo que hacen es intentar limitar o dificultar la habilidad, mejor dicho, la capacidad del oponente para jugar cartas en el sentido de maná o en el sentido de poder jugarlas o habilidades o lo que sea, ¿no? Entonces intentas elevar sus costes de maná, intentas limitar la capacidad de generación de maná de sus tierras, evitas que las habilidades se disparen, digamos como que le cobras impuestos. ¿Quieres hacer tal cosa? Tendrás que pagar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la alseide simplemente es para proteger a tus permanentes, ¿vale? Encantamientos y criaturas. La emisaria ya sí que hace algo que dificulta las posibilidades de juego del rival, que es evitar que se disparen las habilidades de entrar en juego. El místico del cielo estrellado es muy importante en este mazo porque reduce los costes de los encantamientos y llevas un montón de encantamientos y sagas y cuando van al cementerio, esas sagas o esos encantamientos, le pones un contador más uno más uno. Me gusta mucho esta carta en este mazo y creo que habría que llevar más copias incluso, ahora lo vamos a comentar. Primer carta de taxes propiamente dicha, recador de diezmos, hace que en tu turno al oponente le cueste, tenga que pagar impuestos, tiene que pagar uno más por jugar hechizos o habilidades y además cuando muere deja un token uno a uno. O sea, es una carta bastante buena. De hecho, yo también llevaría cuatro copias del recador de diezmos en este mazo. Lleva tres copias de nacimiento de Meletis, ¿vale? Ventaja de cartas, tiene sinergia además con el propio místico del cielo estudiado, me parece estupenda esta carta. Habría que pensar si además del nacimiento de Melendi, merecería la pena llevar el augurio del mar o algún otro augurio. Bueno, el otro augurio que hay, o sea, augurio del sol o augurio del mar. Ya digo, robas carta, pero bueno, con esto también robas carta entre comillas, buscas una llanura, pones un token 0-4, ganas dos vidas. Contra mazos agresivos, la verdad es que es mucho mejor el nacimiento de Melendi que el augurio del mar. Y el augurio del sol tampoco está mal, pero tiene menos sentido en este mazo. Continúo. Calafa, la amada del mar, es criatura de encantamiento, su ataque es igual a la devoción que tengas por azul, así que como mínimo pega dos. Y luego además hace que a los oponentes les cueste uno más, o sea, tienen que pagar un impuesto por hacer objetivo a tus permanentes, ¿de acuerdo? Está bastante guay. Aquí hay un pequeño problema. Algo acida de detención es muy bueno porque es un removal muy eficiente. Lo malo, tiene dos cosas malas. Primera, que si te lo matan el oponente recupera sus permanentes, ¿vale? Segunda, que entra en contradicción con la emisaria del silencio. O sea, es decir, la emisaria del silencio hace que no se dispara la habilidad del aguacil. Así que una de las dos cartas tiene que ir fuera del mazo. Lo vamos a jugar tal cual está, pero estas dos cartas no son compatibles. Vale, Dobin, mano del control, hace que al oponente le cueste uno más jugar instantáneos, artefactos o conjuros, lo cual es otro impuesto más, y además por menos uno hace que hasta tu próximo turno una criatura no haga daño, ¿vale? Bueno, previene todo el daño que se le fuera a hacer y le fuera a hacer una criatura, un permanente, permanente no criatura, sino cualquier permanente objetivo que controla un oponente. Está bastante guay para protegerte de mazos agresivos, te da mucho tiempo, dificulta el juego del rival, etcétera, etcétera. Esta carta también cobra impuestos, igual que cobra impuestos, el recaudador de impuestos, el recaudador de diezmos. Al fin y al cabo, los diezmos eran unos impuestos de la Edad Media que, bueno, ya conoceréis y si no los conocéis, buscadlo en Google. ¿Qué eran los diezmos? Me imagino que a todo el mundo le sonará, ¿no? Esto también es un impuesto, ¿vale? Ya teníamos la calafa que también hace algo parecido. De hecho, escritura de encantamiento, como decía, tiene sinergia con el místico. Me gusta mucho esta combinación de cartas. Cuatro copias de Teferi Manipulador del Tiempo, no es impuestos, no es encantamiento, pero es que es tan bueno. Coste tres, una de las mejores cartas que puedes llevar en cualquier mazo con azul y con blanco. Así que, bueno, obviamente tiene que entrar en este mazo. Además, dificulta el juego del rival, le suben permanente a la mano, le impide jugar hechizos en tu turno. Solamente los puede jugar a velocidad de conjura, es decir, en su turno y en sus fases principales con la pila vacía nada más, ¿no? Vale, me gusta mucho el arconte de la absolución, qué pena que no sea encantamiento, pero lógicamente esta carta es del trono del drain, pues no puede ser criatura de encantamiento. Si fuese de Eteros, por cuatro es un 3-2 vuela, que no está mal. Protección contra blanco, bien, pero además hace que para que ataquen las criaturas, para que te ataquen, tienen que pagar uno. Me gusta mucho esta carta en este mazo, al igual que el 10 más fixiante, que siempre que el oponente robe carta, tiene que pagar dos. Si no lo hace, te pone un token de tesoro. Los tokens de tesoro simplemente son artefactos que los puedes sacrificar para generar mana. O sea, que te va a dar mucho mana a largo plazo esta carta, ¿no? Salvo que el oponente pague dos, y eso es muy malo, es otro impuesto que le puedes cobrar. De hecho, fijaos que la carta se llama Diezmo, ¿no? Es otro Diezmo, igual que el del recaudador de Diezmos. Trimuel del conclave, removal eficiente, removal barato, removal bueno. No sé si es mejor la luz del destierro actualmente, quizás en este mazo, ¿vale? O incluso el otro encantamiento que no me acuerdo cómo se llama. Lo voy a buscar. Encantamiento infrecuente de coste 3. Creo que es de este de aquí. Reino carcelario, nunca me acuerdo del nombre, ¿vale? La cosa está entre el reino carcelario, la luz del destierro o el tribunal del conclave, ¿vale? Ahí no me veo ninguna pega a llevar tribunal del conclave. Llevas pocas criaturas, pero suficientes como para justificar este tribunal del conclave. Y aún así... No sé, ya veremos. Sigo. Casmina, otro tax, otro impuesto. Al oponente le cuesta dos más hacer objetivo solo a criaturas o planeswalkers, ¿vale? Que tú controles, no a cualquier permanente, pero bueno, casi es lo mismo. Y por menos dos pones un token 2-2, robas carta, descartas carta, ¿no? Está mal Casmina. Y luego por último, Amnesia de Asiok, es un encantamiento, cuesta 4, tiene sinergia un poquito con el místico del cielo estrellado. Así que me parece estupendo en ese sentido. También da... también da devoción por azul para Calafa. Lo puedes proteger con Alseides, lo puedes proteger con Calafa... bueno, pues no está mal la Amnesia de Asiok. E incluso te la puedes devolver a la mano para volver a jugarla más adelante, lo que sea. Y luego El Spez Vence a la Muerte, que es uno de los mejores encantamientos de estándar actualmente. Y en este mazo creo que debería funcionar muy bien, porque puedes recuperar planeswalkers, llevas muchos planeswalkers. O criatura, llevas muchas criaturas. Entonces, veo guay, esta es El Spez Vence a la Muerte, es una saga. Yo llevaría casi hasta las 4 copias de esto. Bueno, es un mazo, ya digo, bastante complejo, difícil de retocar, porque si habéis fijado, lleva un montón de copias sueltas. 2, 2, 3 copias de muchísimas cartas. Y eso hace complicado tomar la decisión de cuál jugar o cuál no en cada momento. O de cuál quitar, mejor dicho, cuál no a la hora de construir, retocar o mejorar. Yo creo que optaría por el camino de los encantamientos, creo. Creo que optaría más por el camino de los encantamientos y habría que ver qué cartas quitar, que no sean encantamiento. Por ejemplo, todas estas se quedarían seguramente, ¿vale? Ya digo, puedes cambiar el tribunal del conclave o no. Y esta mano es muy buena para este mazo. Muy buena, es de lo mejor que puedes robar. Dobin. Creo que el Dobin lo voy a tirar para abajo sin... Como no sabemos muy bien qué juega el rival, el Dobin es... no sé, el Dobin es complicado. Es complicado saber contra qué mazo es realmente bueno. Si contra los mazos de control, si contra los mazos agresivos. Es que es bueno contra ambos, pero tampoco es definitivo contra ninguno de ellos. Es lo que quiero decir. Vale, nacimiento de Melendi. Bien, aquí. Yo creo que a este mazo le vendría genial... ¿Qué hacemos? ¿Probamos Calafa? Yo creo que a este mazo... Le vendría genial algún counter, algo de defensa. Aunque sean un par de vetos de Dobin o un par de aplacar o algo así. Para protegerte básicamente de las iras de Kaya, ¿no? Me fastidia mucho este Teferi. Bueno, nos fastidia entre medias porque le vamos a subir su 0-4 a la mesa... A la mano, perdón. Y le vamos a... Y le vamos a matar su Teferi. Entonces no está tan mal la jugada. Jugamos tierra girada. Y le matamos el Teferi. O sea, que ha sido una muy buena jugada. Realmente el mazo, si os dais cuenta, da una sensación de mucha consistencia, ¿eh? O sea, estos primeros turnos. Estamos jugando contra una Esper. Una Esper de control. Uno de los mejores mazos de estándar. Aunque estará un poquito pasada de moda la Esper tradicional, puede ser una Esper Stax. Una Esper Doom, ¿no? De destrucción presagiada. Aún no lo sabemos. Puede serlo. Vamos a verlo. Esta calafa hace que le cueste uno más hacer objetivo a nuestros permanentes. Si juega a destrucción presagiada, supongo que mataré el Teferi y posiblemente gastemos el tribunal del cónclave. Bueno, no, no va a hacer... ¿Pero qué me estás contando? No me lo puedo creer. Juego una partida y me toca un Mirror. No puede ser. No voy a pagar. Le voy a dejar poner un token de eso porque... Nosotros también vamos a hacer cositas parecidas. Se lo podríamos quitar de en medio, pero creo que va a ser más gracioso si jugamos nuestro propio 10 más fixiante. Y pegamos de 3. Una Ira de Calla sería bastante dura, ¿vale? Ahora mismo. Pero también es cierto que te giras entero todos los turnos. Él tampoco ha pagado. Pero nosotros a partir de aquí tenemos un poquito de ventaja. Vale, esto no es un gran problema. Vale, el mazo del oponente también es bastante sui generis. No es lo habitual, ¿vale? Es una expert de encantamientos, ¿no? Otro Teferi. Le cuesta uno más hacer objetivo a nuestros permanentes, así que no puede subirnos nada a la mano. Ese Teferi va a morir. No se ha dado cuenta, yo creo. No se ha dado cuenta. Le cuesta uno más por culpa de la calafa. Ja, 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 ja. Juego, este mazo mola mucho. Es muy bueno, ¿eh? Está ahí mirando. Si os dais cuenta, está leyendo el texto. Está viendo qué pasa aquí. What? Calafa, calafa. Es así de buena. Vale, hace menos tres al diez más fixiante. Bien, nosotros... Vamos a dejarle. Vamos a dejarle. Vamos a subir este Teferi. Jugamos de Anura. Vamos, obviamente, a atacar de esta manera. Era la jugada obvia. Matarle a ese Teferi. Y nosotros... Es que ahora con los encantamientos cuestan uno menos. Nos da absolutamente igual los sueños del infierno. Quizás una Casmina. Pero no nos llegaría para el diez más fixiante. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos su propio diez más fixiante? O se lo dejamos. Ah, bueno, si se nos llega para Casmina, que tenemos el tesoro para poder jugarla. Adelante. Vamos con esa Casmina. Y voy a poner el token 2-2. Me la juego un poquitito. Me la juego un poquitito por lo mismo que os digo. Si tiene algún efecto ira a ellos, nos mata todo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Me voy a descartar un Teferi. Nos vamos a dejar algo hacia la detención por lo que pueda jugar, ¿vale? Es un buen remover en el fondo. Creo que es innecesario, ¿vale? Puedes meterte en más tribunales del conclave, van a hacer lo mismo que la guacía de detención. Y no entra en contradicción con la emisora del silencio. Y además es encantamiento que tiene más sinergias en este mazo. Ya digo, aquí el problema es la ira. Por eso quizás algún counter podría venir bien. Segundos sueños del infierno. Mientras no sean ira, mientras no sean una ira, esto al final son dos vidas por turno. Tampoco pasa nada. De hecho, algo hacia la detención a esos dobles sueños del infierno también son graciosos. Ahí está la ira. Vale, no pasa nada. No pasa nada, como podéis saber. Pues creo... A ver, ¿podemos pagar? Yo creo que podemos pagar. Esto le va a hacer mucha gracia. Es posible que tenga otra ira o algún removal para esta criatura. O un mismo teferio o lo que sea, pero bueno. Voy a hacer el más uno. No necesitamos robar ahora. Vamos a robar y descartar. Otra casmina. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que esta casmina... Es posible que se quede en juego para siempre. Y le podemos ganar con los tokens de casmina, ¿creéis? Voy a descartar la tierra. Creo que es lo más inteligente. Y podemos pagar dos. Tiene ya seis de maná. Voy a pagar dos. Nosotros tenemos también seis tierras. Ah, vale. Es que siempre hay que robarse una carta. La verdad es que... Si el oponente tiene un mazo... El oponente tiene un mazo muy interesante, ¿vale? Con los sueños del infierno y con el diez más fixiante. Lo que tendría que hacer es provocar que los jugadores robasen cartas. Claro, pero el problema es eso. Como nosotros también tenemos diez más fixiante... Fijaos, acabo de poner dos tokens de... O sea, tenemos mal a infinito a partir de aquí. ¡Guau! Tercero sueño del infierno. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Nos vamos a subir a la mano el alguacil de la atención. Y le vamos a quitar esos sueños del infierno. Después atacar, claro. Va a ser gracioso. Y nos robamos otro. ¿Nos llega el maná? Sí, sí nos llega el maná. Sé que son muchos daños, pero creo que merece la pena, aunque solo sea por los loles. Quitarle los tres sueños del infierno. Vale, podemos jugar el nacimiento de Melendi. Vamos a hacerlo. Pillamos llanura. Ojo, el mazo es muy divertido. Me está gustando mucho. No sé hasta qué punto podemos decir que es un gran mazo, pero desde luego mala sensación no está dando. De todas maneras, me gusta el mazo. Yo no lo retocaría, pero aún así lo voy a retocar. Por razones de entretenimiento. Para proponer una segunda idea y lo voy a enfocar más. Siempre una de las cosas que veo fallos en muchos de los mazos que me mandáis es que como que a veces no están enfocados a algo concreto. ¿Esto qué hace? Siempre que un oponente robe una carta o Mix les dé formado por el odio, hace un punto de daño a ese jugador. ¡Wala! Nos ha bajado a cuatro. Ah, vale, aquí está el hecho de hacernos robar cartas. Vale, ¿qué es lo que os decía? Como que le faltaba algo. ¿Nos ha ganado o qué? No, nos deja en uno. No hemos perdido todavía, salvo que nos haga robar una carta ahora. ¡Oh, no! Vale, pues ha sido increíble. Mala suerte porque era una partida que ya teníamos casi casi ganada. Pero es lo que decía, que quizás alguna pequeña mínima defensa contra algo le vendría bien a este mazo. Pues me gustaba esto de ganar. Me ha gustado muchísimo el mazo, ¿eh? Lo jugaría más partidas, pero como se ha hecho un poquito larga la partida, voy a proponer mis modificaciones, ¿vale? Yo aquí he visto algunas cosas bastante claras. Me ha gustado mucho el místico del cielo estrellado, ¿vale? Para poder jugar los encantamientos más baratos. La Alseide está bien. Protege tus encantamientos, protege tus criaturas. Pero solamente les da antimaleficio, nada más. Entonces, vamos a ver. Yo voy a quitar las dos Alseides, ¿de acuerdo? Voy a subir a cuatro nacimientos de Meletis. Las emisoras del silencio... Duda, estoy dudando. Las voy a dejar. Vamos a meter las cuatro. Los cuatro místicos también. Los cuatro recaudores diezmos. Las tres calafases también. En el banquillo debe llevar un recaudor diezmos porque no me deja meter más. Vale. Y la cuarta emisaria... Vale. Va a ser un mazo de criaturas. Es que los mazos taxes generalmente son mazos de criaturas. Con utilidades. Como he metido cuatro emisoras del silencio, me voy a quitar los salvoaciles de la detención. Que fíjate, han sido buenos en esta partida, pero ha sido casi casi por casualidad. Vamos a meter los cuatro arcontes. Los dobins son buenos, pero los voy a quitar porque algo hay que quitar. Los diezmos asfixiantes están bien. Vamos a meter cuatro tribunales del conclave. Las amnesias están bien. Casmina, Elspec venza la muerte. Al final no me cabe todo, claro. Cuatro Elspec venza la muerte. Las casminas me han gustado también. Amnesia de Asiok. Otro buen counter. Diezmo asfixiante. Vale, vamos a mirar el mazo ahora otra vez. En perspectiva. Veinticuatro tierras me parece lo correcto. Vale, hay que quitar cartas, evidentemente. La emisora de silencio no hace algo concreto, se va a ir fuera. El arconte de la absolución es bueno, pero no siempre es bueno, así que lo voy a quitar. O sea, hay mazos que no son ni de criaturas. Los diezmos asfixiantes quizás es una carta que podríamos quitar. Voy a recuperar los arcontes. Que acabo de quitar. Es un buen drop para el coste cuatro. Calafa. Hombre, quizás cuatro casminas no hacen falta, ¿vale? Con tres es más que suficiente. Y amnesias de Asiok tampoco hacen falta cuatro. Se pueden llevar un par de amnesias de Asiok. Los tribunales del conclave al final hemos dicho que sí, ¿no? Los voy a cambiar. Los voy a cambiar por Luz del Destierro. Cuatro Luz del Destierro para tener defensas. Y entonces, digamos, estas criaturas, ¿vale? Que son criaturas disruptivas. Nacimiento de Melitis simplemente porque es bueno. Tres Calafas. Cuatro Luz del Destierro. Cuatro Teferis. Cuatro Arconte de la Absolución. Esto aquí... Tengo mis dudas con esto. Esto es la única defensa que tenemos. Quizás cuatro despedes de la muerte sea demasiado, ¿no? No, pero no está mal tampoco. Vamos a jugarlo de esta manera, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado original, ¿vale? Lo apunto para que no se me olvide, ¿vale? Oh, me lo puso en inglés. Bueno, ahora os lo pasaré bien copiado y tal. No os preocupéis en español. Lo doy aquí a Listo. Lo voy a exportar la versión modificada para que la tengáis también en la descripción del vídeo. Y vamos a probar mi versión modificada. Ya digo, yo creo que es mejor la suya. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no modificarla y hacer algo un poquito distinto, ¿no? O sea, más orientado, digamos, a los encantamientos. A ver qué pasa. A ver cómo funciona la partida anterior. Si hubiese sido un mazo normal en lugar a ser un mazo tan raro. Y que le han salido también, joder, es que le han salido triple sueños del infierno que nos ganaban, ¿no? Vale, esta mano es muy lenta. Sale el oponente. Vale, iba a decir, pero si él no tiene una salida muy rápida, la mano no es mala. No es mala porque tenemos remóval, remóval, disrupción, más remóval. No está tan mal esta mano. Estamos enfrentándonos a una simic ramp. Es muy probable que ahora juegue espiral de crecimiento, ¿vale? No, es una sultai. Azul, verde, negra. Vale. Puede ser de encarnación... ¿Se llama encarnación enigmática en español? Sí, encarnación enigmática creo que se llama. El encantamiento este que busca... Que sacrificas encantamientos al final del turno. Ha pagado maná. Eso significa que tiene una... No, no tiene. Pensaba una mística crestada, pero no. No le llega para mística crestada. Que costa doble verde, doble azul. Vale, si el oponente no piensa jugar nada, nosotros jugamos nuestra calafa. A ver qué counter tiene, o qué carta tiene, o lo que sea. Vale, de momento nada. Ey, la animación está chula. Está bien que le pongan animación prácticamente a todas las cartas que sean legendarias, míticas, raras. Aquí la duda es por qué se ha quedado enderezado. ¿Por qué ha buscado cuatro tierras enderezadas? Y luego no las ha utilizado. ¿Qué tendría en mano? Ya digo que vamos a jugar carta por turno. Al final no he metido más defensa, sino que la he quitado. He quitado las alseides y no he metido nada en su lugar. Estaba pensando en meter un par de vetos de dobing que podrían ir bien. Vale, aquí la buena noticia... Creo que quiero hacer el arconte. Aquí la buena noticia es que tenemos respuesta a juegue a lo que juegue. Si juega una nisa, por ejemplo, que es muy probable que juegue una nisa, la podemos matar de dos maneras distintas. Ya sea con luz del destierro o con el espez venza la muerte. Esa es la parte buena. Y tenemos dos criaturas atacando. Es que esto es la gracia de los mazos taxes, ¿no? Que juegan criaturas que van atacando, aunque no sean criaturas súper peligrosas. Van ganando la partida poquito a poco. Y luego, sobre todo, tienes mucha respuesta a cualquier cosa que juegue el rival. Y además, con un poquito de suerte, le puedes provocar disrupción. Ya sea porque tiene que pagar para atacar, tiene que pagar para hacer objetivo, o lo que sea. Y con casmina lo mismo. Vale, la juega como criatura. Yo creo que es un grave error. Ah, no, la juega pegando. Ah, vale, vale. La juega luchando, perdón, quería decir. Vale, nos ha matado eso. Pero, precisamente, lo que nos pone en bandeja es que nos cargamos esa hidra voraz. Que tiene coste de mana convertido 2 y la acabo de liar. Claro, o sea, él ha pagado 5 por ella, ¿vale? Pero su coste de mana convertido es 2 verdes. Porque X es 0 cuando están en juego las cartas. Bueno, un pequeño grandísimo fallo. Que nos puede costar la partida. Totalmente. No pasa nada. No pasa nada porque, bueno, tenemos 2 luz del destierro en mano, tenemos la casmina. Bueno, con esto vamos a recuperar nuestro arconte de la absolución que le va a dificultar atacar. Aquí nos comemos un ataque de 6. Pero tampoco pasa nada, no es el fin del mundo. Tranquilos que recuperaremos este pequeño fallo. No sé por qué no ataca con la hidra voraz, que creo que le voy a pegar de 6 con la calafa. Parece difícil que eso ocurra. Sabéis que me puedo subir a la especia de la muerte y volver a jugarla. Pero quizás sea también más inteligente quitarnos de en medio ya de esa Nisa. Y ya está. Y dejarnos de donterías. Nisa, cuanto más tiempo esté en juego, peor para nosotros. Vamos a quitarnos ya de en medio esa Nisa. Vamos a jugar tierra girada. Bien, pues ahí viene el místico del cielo estrellado. Qué pena no haberlo tenido el turno anterior. Lo hemos tirado para abajo. Es una criatura que en el turno 2 está bien. Pero en el turno 6 o 7 u 8 pues ya no aporta tanto, ¿no? Tampoco tengo mucho interés en subir a la mano el hidra voraz, ¿vale? Es un 3-4 que no hace nada. Bueno, 3-4 arroya. Quiero decir, no es peligrosísimo. Pero si se lo subo a la mano lo puede jugar como un 10-11 arroya. Y eso sí sería peligroso. Entonces, por eso, este Teferi, si lo hubiese jugado ahora habría sido para resubirme el pez de la muerte y volver a jugarlo después. Cosa un poco triste. Vale, aquí ya empieza a atacar como tendría que haber atacado desde el principio. El turno anterior tendría que haber atacado de esa manera. Porque, vale, hemos tirado un místico que ha estado hacia abajo y nos ha salido otro. O sea, un místico que ha estado, un místico del cielo estrellado. Vale, aquí la buena noticia es que tenemos un 4-3 vuela. Que no está nada mal. Que le hace... Que le obliga a pagar para poder jugar más cosas. A lo mejor primero la casmina esta. Que le cueste un poquito más hacernos objetivo. A lo mejor tiene un counter. A lo mejor sí que tenía counter, sí. Podría ser. Y el Teferi lo juego porque no tengo ningún objetivo bueno para ese Teferi. Vale, brotes de la muerte. De acuerdo. A ver... Robamos, descartamos. Como decía antes, este místico ahora ya tampoco hace demasiado. Vamos a jugar el nacimiento de Meletis. Que nos da un poquito más de ventaja. De cartas, de vidas, tierra... Bueno, un poquito mejor, ¿vale? Él tiene que pagar para atacar. Y tenemos un bloqueador para... No va a atacar con la tuya del paraíso. Y no sé si queremos intercambiar por alguna de sus dos criaturas. Depende de dónde ataque. Y también tiene que atacar a esta casmina. Vale, la partida no la tenemos tan mal ahora mismo. En el sentido de que, bueno, pues las dos mesas están más o menos igualadas. Y yo creo que podemos empezar a recuperarnos si robamos algo bueno o algo así potente. Estoy pensando, no había quedado en la cuenta, pero la surcadora de sueños en este mazo podría ir bien. Un par de copias. No. Vale, pues acabamos de perder la partida absolutamente con eso. Ha tenido que pagar dos manas extras para poder hacer los objetivos. Me voy a comer el ataque de seis. Porque ahora ponemos un 0-4. Nos podríamos subir el nacimiento de Meletis para poder volver a jugarlo. Pero como no lo podría volver a jugar este turno, vamos simplemente a subirle a la mano la druida del paraíso. ¿Vale? Así baiteamos un poquito. Y este hay que jugarlo, hay que matar a esa anisa. Y así baiteamos un poquito que ataque al Teferi, ¿no? Y además se va a haber obligado a atacar con las tres al Teferi. Para poder matarlo. Porque si no, no lo mata. Ahí, nos quedamos 95 de vida. Vale, palmamos. Vamos a jugar una última partida porque al final no nos ha salido nada bien esta partida. La anterior hicimos lo que pudimos. Tuvimos mala suerte, estuvo bastante bien. Y creo que el mazo es un poquito mejor de lo que hemos podido ver aquí. Así, el fallo ese, el misplay que he tenido al jugar el expediente a la muerte cuando él no tenía ningún permanente de coste 3 o más, que lo he visto mal, podría haber sido, a ver, podría haber marcado la diferencia de la partida totalmente. Ahí hemos perdido una carta, ha sido un grave fallo, bueno, así que bueno, es mejor aprender en piel ajena que en piel propia, aprender la lección con ese tipo de cosas. Y tenemos una mano muy buena otra vez. Y salimos, o sea que no me puedo quejar absolutamente de nada. Tierra para abajo porque ya tenemos tierras en mano. Yo creo que vamos a salir con el recaudador de diezmos. Si es una Temus Reclamation le va a fastidiar un montón este recaudador de diezmos porque le imposibilita jugar las cosas en nuestro turno y eso, y juega muchas cosas en nuestro turno. Huele a eso. Sí. Vale, es una IZ de hechizos, una IZ de Fénix, me imagino. No creo que vaya a querer bloquear. Si bloquea nos vale el intercambio absolutamente. Y podríamos matarle esto con la luz del destierro o hacer nacimiento de Meletis, de Melendi. Creo que se lo voy a matar. Puede ser un permanente importante para él ahora mismo para poder jugar hechizos más baratos o más fáciles. Bueno, pues seguramente sea una IZ de Fénix. Hacía mucho tiempo que no veía a una IZ de Fénix. Un mazo que ha pasado bastante de moda. Vale, primer hechizo, tal, pero vamos, no tenía el cementerio, entonces da igual que sea el primer hechizo o el octavo. Otro optar. Ahora sí que estamos jugando contra un mazo malo, ya me entendéis, ¿no? Quiero decir. La anterior, la Sultai Ramp, contra la que estábamos jugando, de malo no tenía nada, ¿eh? Es un buen momento, yo creo, para el místico del cielo estrellado. Nos permite jugar el nacimiento de Melendi por humana menos, jugamos tierra girada de todas maneras, pasamos turno, tenemos dos criaturillas. Puede que tenga la ira de la tormenta, que hace cuatro años a todo, y nos mate las dos criaturas, pero bueno, se queda un 1-1 que vuela, que tampoco está tan mal, ¿no? Realmente ya no necesitamos mucho más maná, así que si hacemos Kasmina y me descarto una tierra, tampoco pasa nada. Un Kefnet, no está mal. A ver, si lo podríamos subir a la mano. Simplemente, subirse a la mano es una buena opción, realmente. Y guardarnos el desprezcente a la muerte para el siguiente turno, vamos a hacer eso. Así profundizamos un poco más en el mazo. Ha perdido el turno, básicamente. No tendría que haber jugado tierra, tendría que haberme esperado a ver que robaba con el Teferi y haber jugado esta tierra girada, sinceramente. Le hemos bajado a 12 y ahora ya este turno ya sí que hacemos desprezcente a la muerte. Rejuega el Teferi, digo el Teferi y el Kefnet. Vale, contador más 1 más 1 a esto. Y aquí a lo mejor el oponente concede. Depende de lo que tenga en mano, si tiene cosas muy buenas a lo mejor no concede. A ver si lo pone en el top, tercero por la parte superior. Sí, lo ha puesto. Vale, jugamos tierra girada de turno, pegamos otra vez de 5, le hemos bajado a 7. Y... Nos quedamos ganado, pero necesita jugar algo potente. ¿Veis la ira de la tormenta? Sabía que podía tener una. Pero vamos, tampoco pasa nada, como estáis viendo. Porque seguimos teniendo 1-1, ponemos un 2-2 automáticamente con esto. Me voy a descartar el templo para hacer tierra Teferi. Y con este Teferi... Yo creo que simplemente voy a robar carta. Puede que tenga un choque o un gigante aplasta huesos y nos lo mate. Pero prefiero la ventaja de cartas. Y ahora con la Iles, presencia de la muerte, recuperamos alguna de las criaturas del cementerio. No sé si el recador de diezmos o el místico del cielo estrellado. Vale, otro Electromante Trasgo. Vale, y otra Casmina. Yo creo que si recuperamos esto como un 3-3, va a ser mejor que esto como un 3-2. Teferi ya tenemos 1. Vamos a recuperar el místico del cielo estrellado. Con un contador más uno más uno. Que crece... Ah, mira, esto está muy interesante porque la saga muere después de que entre en juego. Así que vuelve como 4-4. Vale, perfecto. Aquí tenemos un ataque bastante obvio. Si quiere echar un bloquear, que echar un bloquee. No bloquea, vale. Pero vamos a poner otro token. Wow. Ahora tenemos un counter. Que con el místico crestalo nos cuesta solamente 3. Nah, no voy a jugar esta Casmina, yo creo. Nos vamos a quedar enderezados y hacemos amnesia. Acaba de robar, por cierto, el Kefnet. Pero el que dan suerte 3 vidas. Vale, esta partida la vamos a ganar contra una IZ random mala. Por tanto, tampoco me siento bien porque... Realmente, ya digo, el mazo de... El mazo de Javi... ¿El apellido era? ¿Dónde lo tenemos? Perdón, el mazo de Javi. De Enric. De Enric Cleric. El mazo de Javi era otro. Perdón. El mazo de Enric Cleric creo que es bastante bueno. Y creo que se merece. Se merece una partida más. Tanto su versión original... Como la mía. Así que voy a jugar una partida más con mi versión. Y es posible que juguemos una partida más con su versión original que me había mandado. Para quedarme con la idea clara. La verdad es que este es el vídeo más largo que voy a hacer de los de mazo del suscriptor. Porque normalmente no les doy tantas vueltas. Pero es que este mazo realmente... No estamos teniendo mucha suerte con los robos, sinceramente. Todas las manos han sido... Bueno, todas no. Pero muchas de ellas han sido... Esto es un mulligan clarísimo. No podemos hacer nada con ello. No sé si es mejor la versión, sencillamente, de Enric que mi versión. Pero aquí hemos venido a jugar, a probar y a experimentar. Así que, lo que sea. Digo, que no solo hacer un vídeo tan largo con el mazo del suscriptor. No solo darles tantas vueltas a los mazos. Pero es porque este mazo realmente me ha gustado bastante. Podemos quedarnos esta mano y... Bueno, obviamente nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar un Tefel. Con uno es suficiente. La mano es buena. Esta mano es buena. Y él también ha hecho un mulligan a 6. Otro Icet será raro que sea un Icet. Probablemente sea una Jeskai o algo por el estilo. No, más Teferis no. Pues ya hemos tirado dos Teferis hacia abajo. No digo nada, ¿eh? Y tenemos otro en mano. Poco más Teferis vamos a ver en esta partida. Nos quiere mostrar ya la tierra que va a buscar. Lo cual es información extra que no debería darnos. Una isla. Vale. Se buscan las islas. O sea, que eso te una Icet otra vez. Qué raro. Vale, vamos a hacer nacimiento de Melendi este turno. Haz uno a optar. No es el mismo jugador, ¿verdad? No me he fijado en el nombre. Sería gracioso que fuese el mismo jugador. Vale, la ha tirado para abajo y ha robado la siguiente carta. A ver si juega un permanente. Porque si juega un permanente y hacemos Teferi es mucha ventaja. Siempre Teferi es muy bueno por ese tipo de cosas. ¿Veis? A ver, puede tener un choque. Puede tener... ¿Hemos robado el cuarto Teferi? Hemos visto ya los cuatro Teferis. Puede tener un choque, pero tiene que jugar en su turno. Esto es ventaja. O sea, ya le hemos sacado ventaja, quiero decir, a este Teferi. El mero hecho de hacerle perder el turno. Esperar a poder jugar el choque en su propio turno. Porque esto le impide jugarlo en el nuestro. No sé si los arcontes de la absolución son buenos. Creo que serían casi mejores incluso en este mazo. Simplemente, ya os digo, un par de surcadoras de sueños estarían bien. Y quizás un par de ladronzuelos atrevidos quizás tampoco irían mal. Esto está gracioso, pero ¿a cuántos mazos de criaturas te vas a enfrentar a los cuales jugarle por cuatro una criatura que es 3-2 vuela y que tiene que pagar uno para atacar les va a ser relevante? Es que casi si vas contra criaturas es casi mejor meterse a anticriaturas directamente antes que esto. Creo que vamos a hacer el cambio, yo creo, a continuación. Un par de surcadoras de sueños, como os decía, quizás. ¿Y qué otra carta ha dicho que podría ir bien en lugar de esto? ¿Algún otro removal? Pero un par de vetos de dovin y un par de surcadoras de sueños. Aunque la verdad es que este mazo tiene un problema y es que siempre se gira. Ah, sí, un par de surcadoras de sueños y un par de ladronzuelos atrevidos. Podrían ir mejor. Vale, el oponente se lo está pensando demasiado, quizás. O se ha ido. No, no, porque se eliminen las cartas, o sea que algo está haciendo, está pensando, está mirando sus cartas. ¿What? ¿Fate tectónica? Era la última carta que esperaba ver. Rarísimo, rarísimo. Bueno, pues jugamos tierra girada y el arconte tendrá que esperar. Calafa está guay. Ah, pero, 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 pero. ¿Veis esto? Sí, este mazo. Le voy a tirar para abajo, porque vamos a jugar dos arcontes en los siguientes turnos. Me estaba temiendo que juegase un fénix desde la mano y nos matase un teferi, pero qué mazo más raro se está jugando nuestros oponentes. ¿Otro peta tierras? Es rarísimo, es rarísimo. O sea que llevará también Expansion Explosion, está claro. Voy a pagar dos vidas aquí. Como tengo dos luces de destierro, me puedo permitir matar este electromagnetrasco con ella. Lo digo porque me huelo hechizos caros, en plan de coste 6, coste 7, copiar hechizos con expansión. Otra falla tectónica. Hemos tenido suerte que hemos robado muchas tierras, la verdad. Ha jugado tres peta tierras y a muchos mazos les habría hecho bastante daño esos tres peta tierras. Te digo que hemos tenido un poquito de suerte de robar tantas. Él también ha robado unas cuantas tierras. Vamos a ver qué es lo que viene ahora. Vale, chachi, ya no juega nada. Son muy buenas noticias para nosotros. Aquí pasamos turno. Ya tenemos un 3-2 en mesa, ya podemos empezar a atacar. Sí, estar con T coste 4 es un coste un poco alto para el impacto que tiene en mesa. Ahora, creo que los ladronzuelos pueden ser mejores. Barrido de llamas ahora. Nos puede petar la tierra no básica, pero buscamos otra, así que nos da igual. Pues ahora echa menos la calafa, porque al menos con calafa en mesa podríamos seguir atacando. ¿Se ve todavía? ¿O no hemos barajado? Sí, hemos barajado. Vale, hace una intervención de tasa en su fase principal, temiéndose counters, ¿vale? Como es una azul blanca de control, lo nuestro dice, a lo mejor tiene counters. Vale, este robo también está bastante bien. Vamos a jugar esto y ahora veremos qué nos descartamos. Supongo que el último teferi del mazo. Hemos tirado para abajo dos, otro al cementerio y otro en juego. Hemos visto los cuatro teferis y nos los hemos quitado. Este tiene seis contadores, va a durar mucho. Y estas tres cartas pueden ser buenas. Vamos a ver por qué él ahora ha robado con interacción de tasa. Se ha llenado un poquito la mano de nuevo. Y puede que venga otra vez con los petatierras a por nosotros. Le cuesta a dos más hacer objetivo a criaturas y planeswalkers. Otro petatierras, venga, vale. Los petatierras no darán partidas. Estoy deseando que juegue algún permanente para subirse a la mano, pero parece que no. No. ¡Guau! Otra vez. Bueno, afortunadamente tenía seis contadores y nos ha muerto esto. Vamos a meter el reconte de la absolución que pega más. Que el recaudo de 10mos nos ha crujido, ¿eh? Vamos a tirar esto para abajo. Nos ha destrozado porque teníamos la casmina... Bueno, tampoco es para tanto. Teníamos la casmina, un token... Bueno. Y el Teferi, afortunadamente, ya digo, no ha muerto. Vale. No sé cuántas tierras básicas le quedan a este mazo. No pillas llanura porque el mazo creo que lleva un poquito más de blanco que de azul. O sea, el adivinar qué hemos hecho no sirve de nada. ¡Dios! Si lo llevas a la área, he buscado azul. Y si hubiese buscado azul, me habría petado blanco. Me habría estado en la misma situación. Pero al menos tengo dos cartas blancas en ma... No me lo puedo creer. Y justo, justo... Me topdequeo la calafa. Así es la vida. Así es la vida. Mala suerte. No puede ser. Voy a jugar Nacimiento de Melendi. Buscamos llanura. Nos lo subimos a la mano. Ahí está. Esta es una buena jugada, realmente. Jugamos tierra y jugamos Nacimiento de Melendi one more time. Y buscamos otra llanura. Lo cual... Claro, al oponente le mata, claro. Porque su mazo es un mazo peta tierras. Y yo no hago más que buscarme más tierras. Entonces, claro... Si hace ahora... Iba a decir ira de la tormenta o barrio de llamas. Y ¡zas! Justo lo ha hecho. Bueno, pero ya le quedan pocas vidas. Y ya tiene que topdequear cada turno. Si tiene un Nimbicet... ¿Habéis visto eso? Ahora estamos en serios problemas, ¿eh? Le quedan 11 vidas. Como nos robamos manada azul... Ha ido topdequeando turno a turno, sí. Y ahora adivina uno y seguro que topdequea otra cosa después. Oh, y se ha dejado en la parte de arriba. Es mi robamos otra calafa, ¿no? Madre mía... ¿Qué habrá dejado en la parte de arriba? Algo que exilia criaturas, ya verás. Un Lava Coil. Vale, de morir a la llanura no importa. De hecho, yo si llego a ser él no me la habría dejado arriba. O me habría esperado a la isla. Aquí lo que le debería preocupar es que nos robásemos una isla. Estos dos son una seria amenaza. Porque al morir le han tokens. Y tiene solamente 7 vidas. Nos lo va a romper, pero podemos buscar una isla. Bueno, lo que adivinemos da igual porque nos va a hacer barajar con el campo de ruina. Debería esperarse a que adivinase para luego hacer el campo de ruina. Si lo hace ahora, puedo adivinar después de haber buscado la tierra. Y entonces me vendría mejor. Místico. Místico, místico, místico. Al menos lo podemos jugar. Venga, voy a jugarlo. O sea, nos lo vamos a quedar, quiero decir. La hemos dejado en la parte de arriba para que nos obligue a barajar, básicamente. Pues no lo ha hecho. Bastante extraño. Se ha top de cada el Kefned ahora. Menos mal que tenemos luz de destierro. Vaya partida más extraña. Vale, mantenimiento. Ah, vale. No, pero la tierra la pone enderezada, ¿no? Sí, la pongo enderezada. Entonces no sirve de nada hacerlo en mi mantenimiento. De hecho, todo lo contrario. Podría sacar maná. No sirve para nada sacar maná porque no tengo ningún hechizo instantáneo, pero por la gracia. No se ha olvidado de nada lo que ha hecho. Robamos. No tenemos instantáneo. Algún instantáneo ahí en el mazo. Vale, un nacimiento de Melendi. Y podríamos subir a la mano el Kefned simplemente y jugar otro nacimiento de Melendi. Y ganar. Ah, por cierto, creo que quedan tres vidas. No había hecho cuentas de las vidas que le quedan. Bueno, el mazo del oponente es que era bastante, bastante malo, sinceramente. Me está flipando este mazo. Vamos a echar una partida más o dos. Voy a jugar una partida más, pero voy a darle otra vuelta de tuerca, ¿vale? Tercera versión del mazo, ¿vale? La tercera versión del mazo va a ser la siguiente. El mazo de Enric Cleric. Como decía, yo creo que podemos quitar los arcontes de la absolución y perfectamente meter un par de surcadoras de sueños y un par de ladronzuelos, que creo que van a hacer un trabajo más útil, más versátil en este mazo. Venga, última partida con esta versión. Ya sí que no juego más partidas con esta versión. Y luego, para concluir, vamos a jugar otra más, pero con la versión original de Enric, ¿vale? Y os dejo las tres versiones en la descripción del vídeo, ¿vale? Primero la original de Enric, luego la segunda versión mía y ahora ya la última versión, que es con surcadoras de sueños y ladronzuelos atrevidos, que creo que podrían ir bastante bien. La mano es buena, un pelín lenta, pero bueno, es que este mazo de todas las salidas yo creo que van a ser un pelín lentas, ¿no? Pues la partida anterior hemos estado a punto de perderla, a lo tonto, ¿eh? Bueno, este robo está muy bien también. No sé si hacer... Yo creo que vamos a jugar Místico de segundo turno, ¿eh? Bueno, es que tiene Removale seguro. Lo voy a jugar igualmente. Porque podemos hacer de tercer turno, podemos hacer Calafa más Nacimiento de Melendi. Ese es el motivo. Un doble hechizo, ¿vale? Que luego a lo mejor hace Ritual de Lojin, ¿vale? Porque parece una Dimir de control. Me mata todo, ¿vale? Pero así es la vida de los mazos de control contra mazos de criaturas. Criaturas entre comillas, ¿vale? Porque tampoco es un mazo de criaturas 100%. Pero con esto en mesa ya podemos hacer Amnesias de Asiok más baratas. Y también lo quiero ver. Lo ha matado enseguida, no nos ha dado mucha oportunidad. En su fase principal se ha girado, ¿vale? Yo creo que es un buen momento para pagar dos vidas, jugar Calafa. Y ya a partir de ahí, el siguiente turno, no sé si quedarme incluso enderezado para Amnesias de Asiok. ¿Sabéis? O sea, él puede jugar Asiok. Voy a atacar simplemente. Voy a darle la posibilidad de moverse. O sea, que sea él el que mueva ficha antes que nosotros. Vamos a pasar el turno. Y vamos a hacer la Amnesia de Asiok a lo que juegue. Juegue lo que juegue, se lo vamos a hacer. Porque es que si no, a lo mejor es una carta que desaprovechamos totalmente. Vale, el Adonzo lo ha atrevido. Pues venga, fuera, el Adonzo lo ha atrevido. De hecho, es muy bueno esta Amnesia de Asiok. Porque, primero, le impedimos rejugar el Adonzo como criatura después. Y segundo, porque creo que ya no puede volver a jugar esta carta. Ni la parte de Instant, ni la parte de Sorcery. Creo que en ese sentido la jugada es muy buena. Y aquí, ahora, este Elspeth vencer a la muerte también es brutal, claro. El Elspeth vencer a la muerte es brutal. Es muy raro que juegue esto. Y además que lo ha jugado en su fase principal, cuando el Adonzo tiene destello. Supongo que quería evitar nuestros posibles counters. Después de haber visto el primer counter de la Amnesia de Asiok. ¿No está en su fase principal? ¿Lo está haciendo en su fase principal? Después de haber robado, quiero decir. Le ha tirado las dos para abajo. Ojo que no me extendería que al final concediese. Vale, parece que nos va a matar a Calafa. Fijaos la diferencia entre Calafa y Anax. Anax es buenísimo en comparación con Calafa. Es igual, solo que Calafa, bueno, tiene una pequeña disrupción. Cuesta uno más hacer objetivo a tus permanentes. Pero Anax te deja tokens. Todas tus criaturas te dejan tokens. Creo que es bastante mejor, ¿no? Por eso uno se juega y el otro no, lógicamente. Claro, también es quejarme de vicio, ¿no? Vale. Voy a jugar Nacimiento de Meletis. Vamos a buscar a Llanurita. Vamos a jugar a Esacamina. Casmina, perdón. Esacamina. Revamos, descartamos. No sé cuál de las dos es mejor. Supongo que Nacimiento de Meletis porque podemos recuperar ahora del cementerio el místico o la Calafa. Y el místico va mejor con este tipo de cosas. ¿Místico o Calafa? ¿Qué creéis que va a molar más? Yo creo que el místico. Mola más. Por molar, mola mucho más el místico. Que ya entra como 4-4 directamente. El contador más 1-1 de la Especialidad de la Muerte, más el contador más 1-1 que obtiene de que el encantamiento va al cementerio. Y va a ganar otro contador más 1-1 el siguiente turno con el Nacimiento de Meletis. Creo que mola bastante más así, sí. Sin duda. Oh, Remóbal. Pues no podemos hacer nada. Nos lo mató. Se murió. Una pena. Vamos a hacer otro Nacimiento de Meletis. También vamos vaciando el mazo poquito a poco. Voy a hacer la Casmina antes de atacar incluso. Vale. Y recaudador de 10-1. Y tenemos un ladroncelo atrevido. Para lo que él juegue. La verdad es que al mismo la partida podría dar la vuelta completamente si el oponente tuviese algo, ¿vale? Algo bueno. Algo muy bueno. No puedo jugar ladroncelos. Creo que no puedo jugar ninguna de las dos partes. Vale. Si lo que vas a hacer es jugar eso, nos da igual. Se lo podemos incluso subir a la mano. Sí, porque hacemos un ataque muy fuerte realmente. Se lo voy a subir a la mano. No tiene doble negro para rejugarlo ahora mismo. ¡No! Ese counter no me lo esperaba. Ese counter es bastante importante. Porque no tenemos ningún ataque bueno. O sea... Ese counter lo ha cambiado todo. Vale. Tenemos que pasar turno. Aquí podríamos atacar. Le pasarían 4 y nos mataría uno de los bichos. Vamos a adivinar antes de nada. Ese teferi está guay. No voy a atacar este turno. Vamos a esperar un turno más. Se lo podemos subir a la mano. Con el teferi. Degoedador salobre. Vale. Teferi es bueno contra el crecimiento del degoedador salobre. Si tiene un counter en mano, pues también lo hemos fastidiado. Pero bueno. ¿Sabéis lo que puede ocurrir? Que nos robemos una surcadora de sueños en un momento dado. Y esa surcadora gana la partida de ella sola también. Veamos con ello. Venga, muéstrame ese counter. No es mala esa tampoco. Algo hay que subir a la mano. Y va a ser... Supongo que el hechizo de coste 6, ¿no? Aunque ojo. Si le subimos el gine de homicida tampoco es tan mala jugada. Es el bloqueo que más me duele, quiero decir. Bueno, eso es el gine de homicida. O sea, es por las vidas que gana, que me fastidian más. Aquí me ha salido una cosa. Los recadores de diezmos, si mueren, ponen tokens 1 a 1 que vuelan. Esa es la parte que me interesa del tema. Vale. Y ya el jinete de homicida no puede jugarlo como anticriaturas porque moriría. Le quedan solamente dos vidas. Ese era mi plan. Entonces está a dos ataques de morir con esto. Por cierto, ¿cómo era exactamente el texto de la serpiente de Lothmer? Sacrificar un pantano gana vida, roba carta. Eso es malo. Y por dos la recupera el cementerio. Y por uno azul la hace inbloqueable. Vale. Pero azul requiere sacrificar islas. La hace inbloqueable. Nos quedan 22 vidas. Qué raro. Y a él le quedan dos. Pantanos solamente tiene... Bueno, tiene tres pantanos. Pantanos realmente. Ah, vale. Para matar a Teferi. Vale. Has sacrificado una isla y has quitado un bloqueador solamente para matar a Teferi. Por cierto, la serpiente de Lothmer tiene la habilidad de escapatoria. Ahora que me fijo. Es escapatoria tal cual. O sea que huele a que esta carta estaba diseñada para ateros. Venga, ya dos tierras y ya nos hemos robado esta... En esta ocasión. Se ha quedado enderezado entero. O puede atacar con todo y que sea lo que sea. O sea... No podemos hacer mucho más que atacar. Vamos a ver qué es lo que tiene. A ver qué sorpresa nos guarda porque se ha dejado todo enderezado. Pero no una segunda serpiente. Puede ser. Ah, o va a ganar vidas. Va a sacrificar Pantanos y ganar vidas. Y robar cartas. Ha concedido al final. No sé por qué. No había perdido todavía, ¿vale? Podía aguantar. Bueno, pues esta versión del mazo. Con surcador del sueño y ladronzuelo atrevido. Creo que puede estar bien. El mazo del oponente no era un mazo competitivo-competitivo. Pero tampoco era nada malo. Vale, os lo voy a dejar aquí en la descripción. Como os decía. Vale. Aquí lo tenemos. Y el mazo original de Enric. Que me lo pasó en inglés. Pasándolo en español. Porque a veces, si me viene en inglés, ni los miro. Vamos a jugar con el mazo original de Enric. Última partida del vídeo. Siento haberlo hecho tan largo. Es este. Con la versión original, ¿vale? Después de haberlo probado tantas veces, en tantas ocasiones. Vamos a ver si quizás mis modificaciones han sido peores. O si han sido mejores que la versión original de Enric. Que él habrá probado el mazo. Lo habrá pensado mucho. Lo habrá testeado. Y yo al fin y al cabo, bueno, pues lo he leído dos veces. Lo he jugado una vez antes de grabar el vídeo. Y durante el vídeo, pues, he ido progresando y tal. Este vídeo va a durar más de una hora. Y no quiero que sea lo habitual de esta sección. Porque se hace muy larga. Pero quizás, quizás merece más la pena. También otra cosa que podría hacer es dedicar los directos de Por la Noche. Por la Noche sabéis, en Twitch. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, hora de España. Siempre hago un directo. Es muy distinto el mazo, tal como lo he dejado al final. Hemos quitado muchas cartas de este estilo. Es Modering Tide, los hemos quitado. Ah, bueno, pero el juego en español, ahora que me di cuenta. Los diezmos asfixiantes. ¿Qué hacemos? Sale el oponente. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho aquí? Vale, es que no ha cambiado el idioma de lo de arriba. Nos quedamos esta mano. Esta mano es una mano que puede que no romemos tierras y no haga nada. Vamos a hacer un Mulligan. Vale, bastante mejor esta mano, sí. Nos la vamos a quedar. Y tenemos turno 1, turno 2, turno 4 y turno 5. Entonces, tenemos que volver una carta. ¿Qué carta de volver aquí? Y quizás vamos a volverla al Seide. Vamos a jugar primer turno del templo. Y de segundo turno la emisaria, que puede ser muy buena contra ciertos mazos. Wow, no me acordaba de todo lo que he modificado el mazo de Enric. Lo he modificado mucho, mucho. Es una mono red. Problemas. No queremos esta tierra. Porque si os fijáis ya tenemos toda la curva. Turno 2, turno 3, turno 4, turno 5. Naggrul. Con dianas de ceniza de base. Rarísimo. Rarísimo y nos fastidia bastante realmente este hechizo. Un Clothis. Me acabo de dar cuenta de que este coste 3 se anula con este coste 2. Voy a cargarme ese Clothis, yo creo. Vale. Vamos a cargarnos ese Clothis. Ahora que podemos. Nos va a hacer más daño el Clothis que la lina de ceniza. Ya veremos qué hacemos con esas linas de ceniza. Ahora una Chandra. O sea, Chandra es otro problemón. Voy a pagar dos vidas. Voy a quedarme enderezado para hacer amnesia de Ashok. Porque si exilia con Chandra, él va a querer jugar el hechizo de Chandra, ¿vale? Para aprovecharlo. Entonces lo contrastamos con la amnesia de Ashok. O sea, él va a querer jugar un hechizo sí o sí. Sabe que nos hemos quedado enderezados enteros. Pero va a querer la pobreza de Ashok porque si no la ha perdido para nada. Me explico, ¿no? Necesitamos robar una tierra para hacer el experimento de la muerte. Si mata a la emisora del silencio, veis... Esto lo dije al principio del vídeo. La emisora del silencio entra en contradicción con Aguacil de la detención. Y aquí podemos contrarrestar esto o no. ¿Sabéis lo que pasa? Que si no, luego no voy a tener un momento adecuado de jugar esta amnesia. Así que la vamos a jugar ahora. Seguramente tenga un choque y le va a matar igualmente a la emisora del silencio. ¿Veis? La mata igualmente. Pero no quería, no quería... Es que justo he acertado aquí a la perfección. No quería hacer algo. Aguacil de la detención y que luego me matase el Aguacil y recuperase la Chandra, ¿no? Entonces es la idea. Vale, bueno, esto buscamos Yanura y jugamos el Aguacil. Ahora sí que esto está bastante mejor. Las vidas que estamos perdiendo con las Lienas de Ceniza, esperemos que no lleguen a 20. Esperemos que podamos ganar la partida antes de que llegue a jugar 20 hechizos. Y es muy posible que siga matando este Aguacil de la detención, ¿eh? Pero bueno, en caso de que mate el Aguacil, no pasa nada porque seguimos teniendo despretencia a la muerte. De momento no matamos las Lienas de Ceniza. Es muchísimo más peligrosa la Chandra. Vale, puede sacrificar las Lianas y matar el Tribunal del Conclave para recuperar a Closis, ¿vale? Pero ese Closis lo mataríamos con el Espretencia a la muerte. No sé, vamos a ver qué es lo que ocurre. Con el Espretencia a la muerte también podemos recuperar un Aguacil de la detención que ha llegado al cementerio. Vale, de momento no sacrifica las Lianas. Esta partida va a ser muy complicada. Es una Gruul midrange. La verdad es que mola bastante el mazo que tiene nuestro rival, ¿eh? Uf, menos mal que no puedo jugarlo. Ah, bueno, tampoco mataba nada ahora mismo. No es un... no es un ella de la tormenta. Vale, esto le va a doler. Espero que le duela. Y me lo diga. Me duele. Uy. Vale, le matamos a esa Chandra. Y bueno, atacamos de uno. No es mucho, pero es algo. Vale, parece que quiere recuperar del Closis. Ahora no tenemos respuesta para Closis. Closis va a hacer dos daños por turno. Va a hacer más daño que la Liana, yo creo. La Liana ha hecho siete, ojo. Ahí va, ojo, que nos descart, que nos exilia a Criaturas del Cementerio. Vale, otro problemón. Vale, ganamos dos viditas que se agradecen. Si jugamos esto no nos llega para Arconte, pero creo que es más importante el místico. Bueno, entre comillas. Vale. Nos va a bajar un montón las vidas con el Gigante Tectónico. Mira que no es buena carta el Gigante Tectónico, pero un mazo lento como el suyo contra un mazo lento como el nuestro. Es que Liana de Ceniza de base es una carta muy arriesgada. El mazo del oponente contra Agro no creo que pueda ir muy bien, la verdad. Porque se lo comen demasiado rápido. A pesar de que lleve Barrido de Llamas. Triunfo de Chandra. Bueno, a lo mejor sí funciona. No están ahí. Es muy interesante el listado del rival, eh. Vale, estos son dos daños más que nos vamos a comer. Y aquí, si atacase... Vale, no ataca. No ataca. No hay problema. Esto sube un montón, eh. Sube a 4-4, creo, ¿no? Esto es cuando ataque, ¿no? O sea, objetivo. Uf. Vale, nos mata el Aguacil. Con lo que recupera la Chandra. Y además también Barrido de Llamas. Ah, le ha hecho el completo. Lo ha hecho todo. Genial. Pues estamos fuera. Estamos perdidísimos. Ahora ya sí que estamos perdidísimos. Ni siquiera podemos hacerle objetivo. Bueno, pues poderle podemos hacer objetivo, pero que hace 3 años. Guau, vaya paliza. La verdad es que el mazo del rival era bastante interesante, eh. Bueno, yo creo, sinceramente, que aunque hemos alterado bastante el espíritu original del mazo en algunas cosas, creo que la versión definitiva a la cual hemos llegado nosotros era bastante mejor que la original. Este día es más fixiante ya no hace mucho. Bueno, al final ha quedado un vídeo larguísimo, pero porque es un mazo que me gustaba, tenía ganas de explorar. Y yo creo que de las 3 versiones que hemos visto, sinceramente, la última, la de las 2 surcaduras y los 2 ladronzuelos, sin dejar de ser un mazo taxes en el fondo, como hemos visto. No, esta no es. Sin dejar de ser un mazo taxes, eso sí, cambiando bastantes cosas, pero claro, quitando las cartas un poco me, cambiándolas por cartas un poco más consistentes, sin dejar de ser un mazo taxes, creo que tiene un espíritu original del mazo, de encantamientos, de dificultar los hechizos y las habilidades del rival que hace en objetivo a tus permanentes y tal. Creo que sigue siendo más o menos la misma idea y creo que es bastante más competente. No sé qué os habrá parecido a vosotros. En ningún vídeo más largo de lo normal, no creo que esto se vaya a repetir en el mazo del suscriptor, pero es que realmente el mazo tenía ganas de escrutarlo y de estudiarlo y de analizarlo bastante bien. Bueno, mazos, yo creo que el vídeo ha quedado súper chulo y creo que el mazo al final ha quedado bastante bien. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.